No dejan trabajar, ya uno no tiene deseo ni de trabajar, ni de sembrar, porque es para ellos que uno siempre. Me dicen que le están acabando con el cacao. Cacao, plátano, guineo, todo lo que parece. ¿Qué pedido de las autoridades ante este caso? Claro, a ver si no ayudan, porque es que estamos, ya usted sabe. ¿En qué comunidad es? Eso es la Yagüiza, y los suejos. ¿Nombre suyo? Pedro Musco. ¿Qué pérdida tiene usted en robos y cacao? Una pérdida que no se sabe, porque hay un señor ahí que le robaron como cinco quintales de cacao de un túnel, que a 20,000 pesos, estamos hablando de 10,000 pesos, él solo, nada más, un solo. Entonces, supóngase usted. ¿Usted sabe quién es quien ha hecho los votos? Ellos tenemos dudas de quien sea, pero no sabemos seguro quién es. ¿Ustedes son el mismo, puede hacer que sea el mismo autor de las otras semanas que abrazaron ayer? Posiblemente que sea. ¿El llamado? Ese es uno de ellos. ¿El llamado usted le hace entonces a los autores? Yo espero que a ver si nos ayudan las autoridades, porque es que estamos ya hartos de esta gente. ¿El nombre de la comunidad? La Yagüiza. ¿El nombre es su hermano? Pedro Guzmán. Entonces, Pedro, ellos no toman los cubos de cacao, pero lo dan barato, imagínate, va a ser un daño. El problema es que un cubo de cacao vale 2,500 pesos, y ellos lo dan por 1,000 pesos y 1,500, y es que se los compran con tres cubos que compren, ya cuando hay 10, porque se está buscando 3,000 pesos. ¡Gracias! ¿Está bien? Gracias por ver el video